No la besaron Chicas, ¿alguien las besó en estos momentos, en los últimos tres minutos? Nadie, wow Bueno No es nuestra culpa Porque hicimos lo posible Les hicimos la canción a sus tímidos, pero bueno Esta canción no es para los tímidos, es más para las tímidas Sí, esta canción es para las tímidas Oiganla, yo creo que ustedes la conocen Vamos a ver si se la saben Dice así La escribí y la canté con el grande Semer Bueno Un amigo nuestro cubano Y dice así Vamos a ver No es Caraluna, pero ya casi Yo estoy aquí Siguiendote Te daré una vuelta solo para ver tu cuerpo en movimiento desde lejos Pero no tan lejos voy Siguiendote detrás de tu aliento Todo es una excusa para ver si es cierto todo esto que creo Eres mi mejor deseo Eres mi mejor deseo ¡Cuidado en este año! Seré la // No sé si te asusta esta manera en que mis ojos sin quererlo te desnudan, pero tú no quieres darte cuenta, lo tuyo es una fiesta. Y todo lo que quieres es bailar y disfrutar hasta el final, hasta que Dios nos dé la dicha de vivir, de respirar, y tú no quieres la aventura más allá de la locura de bailar. Yo soy todas las canciones y tú no entiendes mis intenciones, tú quieres bailar conmigo, yo queriendo elevarte mi nido, una fiesta para dos y la música la pongo, no me hagan más a veces como dos animales y sin controlar los sentidos carnales. Déjame llevarte más allá de la locura, déjame mostrarte que se siente aquí en la luna. Niña, yo quiero mojarte como lluvia en agua cero, yo quiero tenerte. Pero todo lo que quieres es bailar y disfrutar hasta el final. Hasta que Dios nos dé la dicha de vivir, de respirar. Tú no quieres aventura más allá de la locura de bailar. Y disfrutar hasta el final, hasta que Dios nos dé la dicha de vivir, de respirar. Y tú no quieres aventura más allá de la locura de bailar. Ah, ya me está dando calorcito. ¿Ustedes? Vamos a ver si con este entramos en calor. Oiga. Ese grito. Y a esta se le voy a dedicar de todo corazón. No sé dónde estás, pero sé que estás por ahí. No sé cómo te llamas. Pero sé que probablemente te tomaste dos whiskies más que yo y te lo estás pasando muy bien. Y con mucho cariño para ti, esto dice así. Muesca. El Tigre vale la Brande. Dice que no 주 want Mahler. Dice que no duele. Muesca. Jose okle. Y la luna sigue aquí, esa luna es mi condena. Y son la mañana, y dos por la noche. Las luces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición, en una voz tu voz se esconde. Y en una voz tu voz se esconde. Y no sé que tal vez, nunca escuché mi canción, yo sé. Y no sé que tal vez, te siga usando así, probándote mi inspiración, mientras siga abierto tu cara y la cara de la luna. Y mientras siga escuchando tu voz, entre las olas siempre la espuma. Mientras tenga que cambiar la radio de estación, publica la canción. Y aún me hablé de ti, de ti, de ti. Y aún me hablé de ti. La vida se me esconde, y trae una promesa sin cumplir. De donde nace alguna inspiración, de donde nace otra canción, ya no sé bien quién se esconde. Yo ya no sé lo que se esconde. Y yo sé que tal vez, no te escuché mi canción, yo sé. Y yo sé que tal vez, ni si no sabes así, probándote mi inspiración, mientras siga abierto tu cara y la cara de la luna. Mientras siga escuchando tu voz, entre las olas siempre la espuma. Mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti. Mientras siga escuchando tu voz, entre las olas siempre la espuma. Mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti. Y yo seguiré buscando. Mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti. Mientras siga escuchando tu voz, entre las olas siempre la espuma. Mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti. porque cada canción me abre de ti perdía mientras siga abierto naranja cara de la luna mientras siga escuchando tu voz en las olas entre la espuma mientras tenga que cambiar la radio de presión porque cada canción me abre de ti de ti, de ti de ti, de ti de ti, de ti Yo no sé por qué razón cantarle a ella Si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón Todavía no la aburro totalmente Ella siempre está presente Como de esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidar reno el logrado Al dar un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor Soy un idiota De olvidar mil de notas Que no tengo fuerzas para defenderte De donde la casi siempre te aprovechan Si no te lleves de fe Que otras veces La prepa de perderte No te lleves así Recuerdo la canción que le hice un día Y en el fondo yo sabía Y eso era algo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe por qué yo sufrí Una víctima total de sus antojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia la arranqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante De los brazos los dramáticos Fui de terminar al fin con esta historia Porque yo es el amor Fui mi gana He sufrido mil pedotas Que no tengo fuerza para detener Pero ella casi siempre aprovechaba Una vez en mí me estaba Y otras veces No hace paredes y me sigues así 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 Y así abriendo tu cara En la cara de la luna Mientras sigue escuchando tu voz Mientras tenga que cantar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti Mientras sigues abriendo tu cara En la cara de la luna Mientras sigue escuchando tu voz En la cara de la luna De ti, de ti, de ti, de ti De ti, de ti De ti, de ti, de ti Que rico que la luna después de tantos años De ti, de ti, de ti ¡Muchas gracias!